Gracias con el permiso de la mesa de todos los presentes y concuerdo, creo que es un momento y una oportunidad histórica que tiene esta legislatura de poder legislar en materia de transparencia, rendición de cuentas pero creo que tenemos que hacerlo de una manera correcta, de una manera ordenada y que tengamos estos principios de gobierno abierto que sin duda alguna coayuvan a que la ciudadanía pueda tener certeza de lo que se hace, lo que se gasta, como se recibe el gobierno pero en lo particular he votado en contra y me permito solicitar la reserva de la fracción 23 del artículo 2 del dictamen sometido a nuestra consideración dicha fracción señala artículo 2º, para los efectos de esta ley se entenderá por 23 proceso de entrega-recepción es el acto legal obligatorio de interés público por el cual los sujetos obligados entregan y reciben los recursos públicos, la documentación, información y asuntos de su competencia así como los derechos y obligaciones de que disponen para desempeñar su empleo, cargo o comisión a respecto debo señalar que en los procesos de entrega-recepción efectivamente se entregan recursos públicos la documentación, información y asuntos de su competencia sin embargo no se pueden entregar derechos ya que estos están vinculados a las personas aún siendo servidores públicos de manera que no se estima procedente que la ley señale la entrega de derechos lo anterior se señala toda vez que los servidores públicos ejercen facultades y obligaciones inherentes al cargo o comisión que desempeñan en el servicio público y no se les puede obligar por medio de la ley a la entrega de sus derechos en todo caso y tomando en cuenta la gran caminidad de la palabra derechos es necesario que el texto cuente con la claridad necesaria y se pueda tomar una decisión acertada sobre a qué se pretendió referirse con la entrega de derechos para que de esta manera decidir su aclaración en el texto correspondiente o incluso para determinar que se elimine del texto de la fracción impugnada en este acto por lo que solicito que se regrese este artículo a su análisis a la comisión dictaminadora con esta misma razón solicito la reserva del artículo 4 que su fracción primera señala artículo 4 el proceso de entrega de recepción tiene como objeto primero para los servidores públicos salientes rendir cuentas de los recursos públicos administrados, ejecutados y recibidos mediante la elaboración y entrega de la información que guarda el ente público o su empleo cargo o comisión correspondiente así como efectuar la entrega de los bienes, derechos y obligaciones que en el ejercicio de sus funciones hubieran tenido bajo su responsabilidad y en el caso de este artículo estamos en los mismos motivos que ya señalé de la manera en que es necesario que se aclare a qué se refiere la ley cuando señala que se entregarán derechos todo lo anterior para evitar confusiones en la aplicación de la norma me permito solicitar la reserva del artículo 33 del dictamen sometido a nuestra consideración este artículo señala lo siguiente artículo 33 los servidores públicos que reciban estarán obligados a proporcionar la información y documentación necesaria a los servidores públicos que entregan para que estos puedan dar respuesta a los requerimientos derivados del procedimiento de verificación y validación física del contenido del expediente así como para solventar las observaciones procedentes de las revisiones practicadas por las autoridades fiscalizadoras correspondientes en caso de incumplimiento el órgano interno de control competente podrá imponer multa hasta por la cantidad equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización la multa también será aplicable a los servidores públicos que realicen la entrega y no atiendan los requerimientos que deriven del procedimiento referido ahora respecto a este artículo debemos señalar que en cuanto a las sanciones administrativas debe prevalecer también la seguridad jurídica necesaria para su aplicación y en este artículo no existe parámetros o criterios claros que establezcan taxativamente la conducta a sancionar ya que sirven para la imposición de multas o sanciones menos aún el procedimiento para aplicarlas y quien las aplicará todo lo cual es necesario que se analice perfectamente bien a fin de que en realidad la norma tenga una verdadera aplicación práctica por otra parte en el mismo artículo resultaría en una duplicidad y necesaria permitir que tanto la auditoría superior del Estado como el órgano interno de control participen en la imposición de sanciones sobre todo si a lo largo del contenido del resto de los artículos que integran el ordenamiento es visible una labor individual cuando se trate de procesos de entrega-recepción individuales o institucionales en el párrafo final de este artículo hace alusión a un procedimiento respectivo pero también inexistente en el ordenamiento que nos proponen aprobar si bien es cierto la facultad sancionatoria para casos no graves que recaen los órganos internos de control por ley debe ser siempre previa sustanciación de procedimiento específico cosa que no se encuentra en la propuesta de la ley por todo lo anterior es necesario revisar el texto sobre el que se propone la reserva de misma manera me permito solicitar la reserva del artículo 75 del dictamen sometido a nuestra consideración dicho artículo señala artículo 75 los servidores públicos que entregan serán sancionados con las mismas penas que refiere el código penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo para el delito del ejercicio ilícito del servicio público cuando del proceso de entrega-recepción y de su instancia aclaratoria se determine que por parte de la auditoría superior del estado de Quintana Roo que no realizaron la entrega total de los bienes y recursos financieros a su cargo a los servidores públicos que reciben habiendo manifestado hechos o a circunstancias falsas o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos este artículo está intentando establecer una sanción penal sin que se establezca claramente la acción típica y antijurídica a sancionarse así como la sanción penal específica que necesariamente se debe de establecer en un tipo especial la norma penal por mandato constitucional debe tener aplicación taxativa la conducta debe encuadrar exactamente en la hipótesis que el legislador establezca por ello este artículo violenta el párrafo tercero del artículo 14 de la constitución federal que señala claramente en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata por ello resulta legal e incluso inconstitucional que se establezca la aplicación de una sanción en materia penal cuando no existe un delito debidamente establecido en la ley además es cuestionable también que en la ley de entrega recepción la cual evidentemente es de carácter administrativo se establezca en forma genérica que el posible incumplimiento de una obligación administrativa debe ser sancionado por disposiciones jurídicas en materia penal lo cual no es procedente al ser necesario una investigación hecha por la autoridad competente para la persecución de los delitos esto se dice ya que es evidente que la auditoría superior en el estado y los órganos internos de control carecen de facultades para determinar la existencia de algún delito así mismo me permito solicitar la reserva del artículo 77 del dictamen sometido a nuestra consideración este artículo señala lo siguiente artículo 77 los servidores públicos a que se refiere esta ley podrán inconformarse ante la auditoría superior del estado respecto de un acuerdo acto o resolución que ponga fin al proceso de entrega recepción en términos de recursos de revisión previsto por el código de justicia administrativa del estado de quintana roo para tal efecto deberán presentar escrito circunstanciado acompañado de los documentos que prueben su inconformidad en un plazo de 10 días hábiles o posteriores a aquel en que tengan conocimiento del acto impugnado la interposición de recursos no se suspenderá el procedimiento de entrega recepción la interposición del recurso de revisión será optativo para el interesado antes de acudir ante el tribunal de justicia administrativa del estado de quintana roo los servidores públicos podrán impugnar las sanciones económicas impuestas por las autoridades competentes en el ejercicio de sus atribuciones que deriven del proceso de entrega recepción en la misma vía términos y con las formalidades que se establecen para los créditos fiscales en el código fiscal del estado de quintana roo a respecto debemos señalar que el artículo no es claro su contenido violenta la supremacía constitucional del artículo 133 de la carta magna por cuanto se establece se hace a la ley general de responsabilidades administrativas pues esta ya prevé recursos sanciones y procedimientos y aquí se está planteando uno que no forma parte de los que esta ley ya contiene aparte el recurso de revisión que se propone es contra de un acuerdo acto resolución que ponga fin al proceso de entrega recepción lo cual es incorrecto ya que señala que en este recurso será interpuesto ante la ASECRO en términos del código de justicia administrativa sin que en dicha forma norma se considere un recurso de revisión derivado de un acto de entrega recepción en general el artículo es confuso en su contenido pues por un lado señala que el recurso de revisión será interpuesto por los servidores públicos que refiere la ley entendiéndose de cualquier ámbito competencial ante la ASECRO y en su tercer párrafo señala que será antes de acudir al tribunal de justicia administrativa de Quintana Roo sin que sea claro el motivo por el cual se acudiría al tribunal otro aspecto de revisar es que el artículo señala que se pueden impugnar sanciones económicas sin embargo derivado del acto de entrega recepción no se impone este tipo de sanciones de acuerdo con la ley general de responsabilidades administrativas por todo esto es que pido ser de se revise de nueva cuenta los artículos mencionados en trabajo de comisiones muchas gracias gracias